Lost Record es lo nuevo de los creadores de Life is Strange, que es un juego que a mí me gustó bastante, Life is Strange, pero me pasa una cosa curiosa con este estudio y con estos juegos. El 1 me gustó mucho, pero creo que fueron perdiendo un poco la esencia tanto en el 2 como en el otro que sacaron, que no me acuerdo el nombre. Y bueno, ahora vienen con una cosa nueva. Yo estoy como tu correfoc. Lo he seguido jugando, todos los juegos estos de Don't Not, el estudio se llaman así, y el primer Life is Strange me pareció maravilloso, algo súper fresco, súper innovador en su momento casi. Y luego ya el 2 lo vi más de lo mismo, repetimos mucho el esquema, la cosa fue evolucionando, incluso en el punto que ya estaba el último, que era más una inclusión social que otra cosa, la sensación que tuve. Bueno, el último no, los dos últimos. Y creo que la fórmula se les está quemando rápidamente. Necesitan hacer algo y con este pues no sé. No sé si llegaré a jugarlo o no llegaré a jugar. Veremos. Habrá que ver. A mí lo que es la narrativa, o sea, lo que quiere contar el juego me interesa un poco. O sea, es en plan cuatro amigas que vivieron un suceso en el año 95, pues se ve que traumático o lo que sea, que dijeron que no iban nunca más a recordarlo ni hablar de ese suceso, y 27 años después es como que por alguna cosa que pasa en el juego se ven obligados a volver a eso que pasó, que no sabemos lo que es. Entonces, de entrada me atrae, pero... A mí también. Parece un... No acordar las pelis esas de nuestra época, ¿no? Sé lo que hiciste y... Ah, justo. Una cosa así. Y parece, recuerda un poco a Until Dawn, no sé. A mí me llama mucho la atención, me parece muy curioso, ¿eh? A mí me recuerda a It. O sea, It también es lo mismo. Como hay unos sucesos y dice, no vamos a hablar nunca más de esto, hasta que vuelve a aparecer el payaso. Hasta que pasa algo y ¡pum! Y... No sé. A mí me parece muy guay, ¿eh? A ver qué tal luego. Lo que pasa es que luego hay que ver si lo hacen bien y qué es lo que te cuenta la historia. O sea, la premisa a mí, bien. Me parece interesante, me da curiosidad por descubrir más. Pero luego hay que ver cómo lo van desarrollando, el nudo argumental y todo eso, que lo hagan bien.